Espíritu de Dios, ven a este lugar, yo deseo que me toques. Estoy buscando un encuentro que es más que una emoción, y quiero encontrar en ti satisfacción. Y al abrir mi voluntad a tu santidad, la presencia que yo busco llegará. El Señor me sostiene. Es una palabra que hoy también te sirve para iniciar semana, en este lunes pudiendo invocar la misericordia que viene de lo alto. Te invito a ser parte de esta oración, invocando la gracia en esa fuerza interior que necesita tu espíritu, para sobreponerte a las adversidades, al cansancio. Y muchas veces hay una desmotivación camuflada, que pertenece a tu intimidad o está en tu inconsciente, sin darte cuenta repetidamente, estás cometiendo errores, repetidamente aparece el fracaso, repetidamente la desmotivación golpea tu espíritu. Quiero invitarte a que repitas, el Señor me sostiene. En los momentos de adversidad, el Señor me sostiene. En los momentos de familia, el Señor me sostiene. Aunque venga la enfermedad, el Señor me sostiene. En mi trabajo, el Señor me sostiene. En mis decisiones, el Señor me sostiene. Vive este momento en la intimidad también, de aquello que pertenece a lo profundo de tu presente y de tu pasado. Hay cosas que también te hacen sufrir siendo consciente. Sin embargo, guardas silencio por modestia, por prudencia y también por respeto a la otra persona. Cuando cierras tus ojos y puedes decir, el Señor me sostiene, con esta dificultad que tengo con alguien, a quien aprecio, amo, pero con la convivencia diaria sufro y me perturba mi paz interior, con este compañero de trabajo, compañera de trabajo, con el que he caminado en esta empresa durante tantos años y sin embargo, hay signos que en este momento también son preocupantes, que no me ayudan a sentirme bien, que no me ayudan a sentirme contento, contenta. Di, el Señor me sostenga, porque el Señor me sostiene, aunque haya incomodidades. Vamos a invocar al santo libanés Charbel, un pueblo maravilloso que ama a la Virgen Santísima, un hombre que vivió la ascesis en el desierto, para que también la mortificación se convirtiera en un referente de poder vivir santamente hasta el final. El Señor me sostiene. Y cuando uno vive también la cesa y la austeridad y la entrega al Señor, la misericordia nos da la razón para decir, aquí hay una respuesta. La misericordia del Señor te permite levantarte, aunque hayas tenido una noche difícil, un día agotador. El Señor me sostiene. San Charbel, un hombre ascético, que vivió también la fuerza del Espíritu en el desierto, la oración, el ayuno y la mortificación por la Santa Iglesia, le permitió al pueblo libanés tener la gracia de un gran intercesor. Hoy en los altares del cielo, al lado de la Virgen Santísima, Él también te acompaña y nos acompaña. Que este momento santo, lo vivas en la libertad de tu espíritu, en la libertad de tu mente, en la libertad de tus actos, en la libertad que necesitas también para asumir tu dolor, tu sufrimiento, tu angustia. Pídele a este santo, San Charbel, que te ayude. Pídele a este santo que interceda por ti y que esa palabra, el Señor me sostiene, la conviertas en una palabra en este día de amor y de paz. El Señor me sostiene. Creo y confío. Creo y espero. Para ti, Señor, nada y imposible. El Señor me sostiene. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder. La que me alcanza y nunca falta me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder. La que me alcanza y nunca falta me mueve con poder. Es la mano de Dios. 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 Ven a este lugar, yo deseo que me toques. Estoy buscando un encuentro que es más que una emoción y quiero encontrar en ti satisfacción. Y al abrir mi voluntad a tu santidad, la presencia que yo busco llegará.